¡Suscríbete al canal! No, es decir, haga mejor el agujero ya O sea, empiezas haciéndolo con esa y después sigues con el resto, ¿no? Claro, para que no se despide Para que no resbalde Hombre, pero aquí le falta una cosa Le falta pintarla Bueno, voy a empezar a grabar yo Hola a todos y bienvenidos al episodio 14 Sí, 14 Tipití 2 Y le daba al F9 Y no sé dónde coño apareció, a ver Ah, que se te ha quitado algún menú o alguna cosa O sea, parecido como... Que se me ha quedado colgado Pero la nave esta... o sea, se puede mover, funciona bien ¿Eh? ¿Funciona bien la nave? Sí Vale Esta es la nave que cogimos... bueno Que estuvimos 3 horas dando vueltas alrededor de ella Sin que nos matara Realmente nos matara todo el rato Pero intentamos que no lo hiciera Hasta que conseguimos romperle la puerta trasera Desactivarla y tal Y traerla aquí a casa Y estuvimos aquí arreglándola y cambiándole algunas cosas Que lo ha estado haciendo Juan y Fenech, ¿no? Fuera de cámara Espérate que voy a comenzar 4, 2, 2, y viene... Hostia puta, cada vez que le doy el F9 No sé lo que me pasa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame No sé, se me queda como la vista de la nave amarilla No me puedo mover ni nada Jajajaja, es que por lo menos Cámbiate de botón el F9 Es cierto, veo que tienes las manos abiertas y el soldador encima Ahí, pico soldado, ESD Venga, voy a ir a la base Porque ha pasado una cosa también novedosa Y bueno, pues no afecta demasiado a lo que estamos haciendo aquí en Space Engineers Pero sí, pero sí ha cambiado un poquito la forma de ver las cosas Nuestra nave grande, pues como que le falta un cacho, ¿o que sí? Básicamente Jajajaja Por dentro está... Ah, me pongo el espectador Ah Por dentro está bien, o sea, por dentro puedes entrar Y bueno, pues sí, tiene sus cosas ¿Le falta alguna refinería o alguna cosa en la nave? Sí, una Espérate que voy a presentarme otra vez Vale Hola a todos y bienveni... Hostia, que lo estaba grabando Pero, pues ya te vale Jajajaja No, ni una No, por dentro se veía Espera, espera Lo he borrado Está quedando un poco mal tu vídeo, espérate ¿Qué ha pasado nada, hombre? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y estamos aquí con Dalbert ¿Y unos nuevos? Pues sí, uno nuevo es Porque llevamos unas cuantos ya Jajajaja Partidos Jajajaja Jajajaja Y bueno... Nada, pues represéntate Presenta ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué... ¿Qué hubieras ahí? Bueno, básicamente Lo que visteis en el vídeo anterior Yo he obrado un truco más que tú Y nada, que hemos estado haciendo la nave Esa que capturábamos La hemos estado transformando en una minera Y ya está Pues ahora mismo tenemos dos naves mineras Una grande, gigante, enorme, rima y tal Y otra, pues, pequeñina Para hacer trabajo de campo a pequeña escala Tenemos una nave soldadora para hacer edificaciones medias Medias, sí Y la nave grande esta que no vale para nada Jajajaja Falta armapel Jajajaja Bueno, le faltó solo la refinería Jajajaja Bueno, eh... Hicimos los... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado dónde? Me ha quitado el action Madre mía ¡A mí tienes unos problemas! Jajaja Jajaja Vale, tiene que volver a... Bueno Bueno, yo si quieres Cojo la nave esta pequeñita La minera Y voy haciendo alguna cosa, ¿vale? Vale A ver Oye, que me dio A ver No está aquí ni Ferenc ni Gato Porque... Bueno, Ferenc está conectado, está adolescente Pero no me... A ver si me acuerdo de los controles Eh... Vale No me jodas Que no la puedo mover Sí, sí la puedo mover Ay, no me funciona el W ¿Cómo que no te va? ¿Tienes que es... Iniciar el server? Eh... Espérate A ver Eh... Es que me funciona para moverlo Pero ni el W ni el W ni el W ASD O sea... Como que los propulsores le falta... Le falta energía, creo yo Espérate Ah, vale, vale Espérate Energía... No, energía 100% Lo que pasa es que los propulsores están desactivados ¿Y cómo se desactivan? ¿Qué? Es broma Eh... Bueno, ya te los desactivo yo Vale Ya te voy a volver a grabar Por lo todo, si me ves un nuevo vídeo Que no sé cuántas veces he empezado ya Estamos aquí con Dalbert Estamos aquí Yo estoy en una nave sin energía Vagando para el espacio ¿Qué tiene energía? Espérate Pero está desactivada Solo puedo girarla Puede dar vueltas Y yo qué sé A lo mejor pararme y tal Ya está Dal A Varga ¿Cómo se activa? O sea... ¿Hay que dar a la I o...? O sea... No A la P Desde el panel de control A ver... ¿Cómo era eso? Que yo no me acuerdo de nada, macho En la K En la K Vamos a ver K... Eh... Producción, panel de control Eh... Focus, asiento, cabina Oye, me da bien la sensación ¿O quién se lleva la nave minera? Eh... Nadie Yo estoy dentro de la nave minera Pero da vueltas Los propulsores Ah, ya la moví, vale O sea, básicamente Doy control y selecciono todos los propulsores Ah, es que... Es que activo ahora Pero la de la soldadora Escúchame Eh... Activo... Doy control, pongo todos los propulsores Y le doy a... A encender Sí ¿Seguro? Es que no se me encienden todos a la vez Y empieza a dar vueltas Venga, dale Vale Bueno, pues vamos a probarlo ¡Eh! ¡Que funciona! Vale, pues vamos a ver Vale, ahora que está yendo Bueno, pues... Mmm... ¿Falta algún nave mineral en especial? No sé, voy a mirarlo A ver... Yo voy saliendo y voy dirigiéndome a algún lugar Buah, es que hace tanto tiempo que no jugamos Que ya no No creo que lo tenemos que hacer Alrededor de un mes O... Parecido Yo he dicho por tres semanas Una cosa así Cuán está más cerca el mes Aquí podemos ver Comparar las dos naves mineras La diferencia que hay entre una y otra Se puede... Ver bastante Diferencia, la verdad ¿Cómo era? A la... ¿Cómo se giraba la cámara? A la... Creo que era No... Al... Espérate, la verdad Como se ha rotado la escenería No está conectada Buah, es que no hay diferencia Ni nada, macho Es enorme rima esa No sé, a ver No, pues Vamos a ir a... Voy a ir a por... No sé Platino Venga O... Silicio Venga, silicio Platino que está más cerca Tampoco desordenado esto Realmente como tampoco hay tantos Minerales y materiales en el juego Si hay unos cuantos Pero no hay demasiados Puede... O sea, que quiere decir Que no es difícil de ordenar, ¿no? No, no, no Un poco tedioso No lo veo ¿Cómo eran los propósitos? Apagados, he encendido Vale Apagados, vale Está un poco pollo, ¿eh? ¿Quién está un poco pollo? Yo sí Yo mazo Estoy aquí que no... No tengo ni idea De cómo van las cosas Bueno, falta de todo Oye, además Antes jugaba cuando jugaba Varios días seguidos Hemos jugado varios días seguidos La Z y la X Todo el rato confundiéndolas, ¿eh? No te creas O sea, es algo normal Vale, pues voy a coger un poquito de platino O cojo hielo ¿Qué cojo? Eh, ¿cómo? Eh, no, platino no lo cojas Uy, qué gallo me ha salido Eh, coge hierro Hierro Guau, pues el hierro Lo tenemos en casa Bueno, pues Cojo un poquito Si eso Como platino ya no queda O sea, ya lo hemos tampado todo Bueno, pues aquí dentro también hay hierro Así que vamos a A fundir esto hierro Esperemos que no se nos rompan las Las palas Porque es típico mío Ya se me han roto unas cuantas veces No sé por qué Yo no hago nada Yo, de pronto Muerte y destrucción Para la muerta Y roto ¿Podéis ensamblar todas las herramientas que tenemos? Bueno Ahí están ¿Qué herramientas dices? Las que tenemos Por cierto, el juego está sin sonido No sé si O sea, ¿tú crees que molesta estar sin sonido el juego? Yo creo que sí, ¿no? Yo tengo sonido Es que no sé por qué Yo creo que lo quito Bueno, pues voy a parar un momento de grabación Y ahora vuelvo Bueno, chicos Pues seguimos aquí Con No sé si se escucha demasiado el juego, ¿eh? Habla un momento, Juan Hola, hola Puede estar bien Han cambiado algunos sonidos, creo, ¿eh? O estoy muy pez Yo creo que estoy muy pez, ¿eh? Vamos a ver si tenemos Si tenemos espacio de sobra, yo creo Sí Además tiene La nave Tiene varios Varios minerales De anteriores expediciones ¿Ah, sí? Sí Tiene Tiene uranio Tiene alguna cosa Pues antes de tapicar Níquel Tiene hierro Tiene Vaciela, vaciela Oro No, pero ya estoy hoy Ya estoy fuera Ah, no Pues ahora vuelves No, pero Solo es un almacén Tiene varios almacenes esto Tiene Dos almacenes Malos ¡Hostia! 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 Me han dicho que me tengo que volver para casa ¿Dónde lo pone? Sí Oxígeno Sí, me lo está diciendo el oxígeno, sí Así que nada, chicos La misión Yerril Oferrosa Ha tenido que ser cancelada Nos volvemos para casa Vamos a ver Vale Creo que mantengo todos los Todas las Las estas Las ¡Ah! ¿Me estás dando un lagazo? A mí me suena que también, eh ¡Ja, ja, ja! Así que Ha vuelto el bug Hay que revisar el El servidor Bueno, pues Vamos a volver Sí Pues eso Hasta ahora Bueno, chicos Pues seguimos aquí Hemos vuelto Voy a ir a buscar la nave Vale, ya estamos por aquí Los dos a la vez Y bueno Vamos a seguir Vale ¿Cómo era? Vale Ya está Es que es un lío de botones Eh Bueno Voy en Voy Tú solo O sea Voy con El propulsor Iba a irme en la nave Pero digo Si es que está al lado El problema es que Hay que encontrarla ¿Sabes? Pero no sé ¿Dónde la has dejado? Sí Sí Bueno La he dejado Pues detrás De la Ah mira Ahí veo algo ¿Puede ser eso? Sí Puede ser eso Sí Pues es que No se ve nada La nave Tranquilo Hay que ponerle una baliza Toda la vez que hagamos Porque si no Al final Las vamos a caber perdiendo Aunque también En la baliza Tampoco es muy segura Porque luego Nos pegamos a la hostia La perdemos No se te va por culo Que yo me las conozco esas ¿Te acuerdas? Pero frena 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 Pum Venga ya estoy dentro de la nave Bueno Vete a picar Bueno Espérate Creo que hay que instalarle Un módulo de oxígeno A todas las naves Que tengamos Si Si no te pasa Lo que te pasa a ti A lo mejor alguna Muy pequeña A la soldadura Yo creo que no le hace falta Pero a la minera Sí A la minera Sí Porque hay que irse bastante lejos Y es una putada Vamos a ver Y una cosa Le dame El taladro grande ese En qué condiciones Está 100% 90 y pico Funciona Funciona bien Vamos haciendo Vale Se mueve muy bien Vale pues entonces Si quieres ahora En este episodio Lo arreglamos O Le ponemos Todo lo que haga falta Yo voy a hacer aquí Un poquito de agujero Para tener buen suelo Pero no te vengas A picar aquí Sí, sí No, pero mírame Donde estoy Eh, no Donde estás Estoy ¿Donde está el suelo? Ah Pues ahí Que se clava el ese Pues voy a hacer un poquito De agujero por aquí Vale, vale Vale Para poder ponerlos Pero yo aquí Haciendo los tubos Vamos a ver Tú no juegas al World of Tanks Ni nada de eso, ¿no? No Me estaré el Robocraft El Robocraft está chulo Lo único que yo He perdido toda la habilidad Que tenía Construyendo O sea No sé Ya no soy Lo que era Una vez sale una mierda Tanque Pero una tras otra En serio ¿Sale una mierda Tanque? En serio Te pides en tu canal ¿No? El Robocraft Sí Tengo Noventa y pico No, está muy solo el juego Pero Buf En serio Vale, pues Me falta Arriesgarme un poquito más Porque tengo que picar Cerca, cerca, cerca Del Del suelete este Y tengo miedo De romperlo Pero bueno Hay que arriesgarse Si queremos Vale, ya está Yo creo Vamos a ver No voy a aparcarla Pero voy a dejar por aquí En un lugar Más o menos quieta Sí, que me muero ¿Qué pasa? A ver Vale Hostia, que aquí hay un hueco ¡Macho! ¿Quién ha hecho aquí el suelo? Que le he dejado un hueco en medio Yo creo que lo hiciste tú Eh, yo... Bueno No digo nada A ver Voy a por A ver T Hay alguien me está hablando en En Steam Yo no Ese era en el TS Ah, en el TS Bueno, ahora vuelvo Chicos Que era Era un suscriptor Que me llamaba A ver ¿Me reclamaba? Sí A ver ¿Cómo se metía aquí o no? Q P Que se como se... Ah, y no me acuerdo A la I Sí, a la I Vale Necesito placas de estas Placas de acero Que eran, ¿no? Para construir el suelo Vale Ups, scriptor Vale, pues ahí está bien 50 con 43 de construcción Pues... Voy a coger la nave Y voy a dejar el hierro Que tengo Porque creo que hay Hay falta de hierro Bueno Más o menos Más o menos Sí, ¿no? Digámoslo así Vamos a ver Esto es un arte Esto de aparcar las naves Eh Es complicado Ten cuidado Bueno, cuando te lo salte Me moría ya Ahí está Bueno, pues Eh... A pasar el... ¿Sabes que como tú Estás desentrenado ya? Sí Ni mucho Eh... A ver Vale Montenando hace falta Tengo la refinería Estábamos muy lento Hay que hacer una de esas tochas Que he puesto yo del mod Esas de esas hay que poner Vale Conector no Yo necesito un contenedor De estos Usamblador tampoco Horno Falta... 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 Otro almacén, en serio Otro Pero ya, eh ¿Y por qué? Pues no puedes cargarlo No puedes cargar la nave ¿Pero dónde estás descargándolo? En la nave En el contenedor grande Que hay en la base ¿Qué va? ¿Qué va? Que no... Si no está lleno No Ah, sí, sí que está lleno Pero ordena las cosas, por favor A ver... Si solo... He dejado el hierro Solo en el contenedor No he hecho nada Eh... Si hay que hacerlo Hay un mod Que he instalado Que es el XL Industrial Que te añade un montón de cosas al XL Y hay un... Contenedor Que tiene 4 millones de litros Y ese está bien Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos intentar si queres A ver... ¿Cómo era? Ah... Para construir... Cosas... Bueno... Al 8 Voy a poner otro contenedor aquí para construir, ¿vale? Vale Porque... No se pasa nada Vamos a hacer... Bueno, sí, hazlo y ya... Lo pongo simplemente Ay... No puedo dejarlos porque está lleno ¡Puta! Ay... Qué mierda, en serio A ver... Vamos a tirar cosas... Nah... Pues no sé cómo hacerlo para meterlo... ¿Cómo suena esto? Está petado, eh... El sistema Suena... ¿Ha petado demasiado? A ver... Está súper lleno Vale... Pues hay que hacer... Es que hay que hacerlo ya Daría bien A ver... Voy a colocarlo... Vamos a ver que... Que esté en una buena posición Al lado... Sí, hombre... Pero... De forma, quiero decir... Ah... Sí... Por todos los lados es igual... Sí... Da lo mismo donde lo ponga... ¿Seguro? Sí... Venga... Ahí está puesto... Venga, pues... Eh... Coges el... 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 Lave soldadora... Y te digo los materiales que hacen falta... Espera, espera... Que te hice una cosa... Vale... Voy soldando mientras un poquito... A ver... One second... O lo hacemos al revés si quieres... Espera, espera un momento... Que estoy excavando esto... Vale... Vale... Inventario... ¿Has visto la serie de... Refugiados? No, no la he visto... ¿De qué es? Eh... De unos refugiados... No... Eh... Muy bien... Eh... Es de una... Bueno... ¿Cómo decirte? Una familia, ¿no? Bueno... Son dos mil millones de personas... Que vienen del futuro... Y... Bueno... Hay problemas... Problemas, varios... Está chulo, míratelo... ¿Dónde en la sexta los juegos? ¿En la sexta? Hmm... Una cosa... ¿Cómo puedo meterlos? Me pone que no están conectados... Eh... Espérate... Estoy en ello conectándolo... No sé qué... Qué pasa aquí, en serio... A ver... El espacio es... El espacio es... El espacio es muy difícil... No, quiero decir... Estoy metido en la nave de... En la nave... Soldadora... Y por cierto... Le habéis metido una cosa en la nave soldadora... Como para romper o algo... Una... Ah, sí... Una amoladora... Si... Aquí decís cosas sin avisarme... Jejeje... A ver... Y... Y no me deja coger cosas de la... Del... Contenor grande... Ah, no? No... O sea... No sé... No me deja meterlas... A ver... ¿Cómo está conectada? Mete tú... Mira... Métete tú... Intenta meter lo que te diga, ¿vale? Espera, espera, espera... Espera, eh... Si... Es que está lleno esto... Ah, bueno... Espérate que me metí en el... Vale, vale... A ver... Pues... Necesitamos... 250... Placas de interior... No... Más, más... 310... No tenemos tantas... Bueno, pues... Hay que poner a hacer... Coge todas las que... Que haya... Hay 8... Vale... Después necesitamos... Eh... Eh... 8... Componentes de construcción... ¿Cuántos? 8... Ya está... Necesitamos... Eh... Eh... 33... Eh... Tubos de acero pequeño... 23... Si... Necesitamos... En motores... 20... Uy... Tenemos 10... Muy bien... Eh... Estamos un poco... 8 ordenadores... 8 ordenadores... Última... Una pantalla... Si... Y... 20 componentes de construcción... Vale... Y... Traslos para acá... Y hacer... Lo que falta... Vale... Voy a hacer... Para acá de interior... Pagamos aquí... Quedamos en el oxígeno... Guau... Es que la verdad es que... Se queda enseguida... Cuidado que te lo puedo matar... Eh... Bueno... No estoy lejos... Estoy lejos... Pero activa... Activa la... La soldadora... No la moradora... Eh... Eh... Me he muerto... Eh... ¿Qué ha pasado? Muerto... ¿Eso? A ver... Voy a poner... Coger tu cargo... A ver... A ver... Ya está... A ver... Ya está... Oye... ¿Por qué esto no suelda? No entiendo... O sea... Lo pongo directamente desde mi soldador... Y ya está... Ahora... 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 A lo mejor tiene que... Bueno... Pues... Muy poquito lo que ha hecho... Pero hay que ponerlo uno a uno... No está conectados o algo... Se han roto... Sí... Sí que están conectados... Porque sí que me deja transportarlos entre sí... Ah... Sí... Es muy raro... Esto sí que es raro... En serio... Está un poco bugueado esto, eh... Un poco... Está un poco, eh... Jajaja... Ah... Pues... Vamos a ver... Voy a meter las cosas en los soldadores... Y a tomar por los sacos... Ala... Solo falta placa de interior, eh... Ya se las vamos a llamar... Y ya está... Hala... Ya está... Ya está soldando... De verdad... Hala... Lo hemos puesto negro... Ah... Bueno... Eso lo puedes cambiar... No te preocupes... Ya... Lo único que no me acuerdo como era todo esto... En serio... Estoy un poco... Lento... El entorro... Ya tengo un sueño... Jeje... Ya... Me acabo de venir la siesta... Vale... Faltan... Eh... Placas de interior... Cuenta... Placas de interior... Cuarenta... Si... Y tendríamos ya el... Este... Ah... Voy a poner aquí que sea el típico... El... 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 El típico gris... A ver... Cuatro... Ahí... ¿Cómo hago...? ¿Cómo se hacía para cambiar de color? A la P... Si... A la P... ¿Y después qué? Te pones un bloque en la mano... Y le das con la ruedecita... Cinco... Ah... Vale... Ya... ¿Es este? No... No... Es más clarito... O más así... No... Mmm... Pues nada... Pues a... Buscar otro así... Este... Que a lo mejor es... Mira... Voy a poner... La X de Refinery... Para que veas lo grande que es... Es parecido a este... Vale... Ya tenemos bastante más capacidad... Pero lo ves... No tiene la misma forma... Como te dije... Vale... Nada lo mismo... Está como conectado por todos los lados... Voy a aparcar la soldadora... Uy... Es que no bajo, tío... Es un peligro lo que sí o no... Vamos a ver... ¿Cómo se va para abajo? A fe, eh... Está llegando a la SIF... Creo que debería estar a la SIF, eh... Mira la pedazo a Refinery... A ver... Un segundo... Vale... Ya está... A ver... Salgo... Hosti... Uuuu... ¿Y eso? La nueva... La del mod... No es pequeña ni nada... A ver... Que necesita... A ver... Mil... Mil... Diez mil... Es como el... Generador, eh... ¿La construimos? Claro que sí... Vale... Pues... Dime los componentes que voy a coger desde la nave... No... Es que igual no tenemos suficientes, eh... Ya... Pero para ir metiéndolos, digo... Y hacer espacio... A ver... Dime... Diez mil placas de acero... Vale... Pues todas las que... Que se puedan, ¿no? No... Ya te voy a ordenar un poco la base... Porque... Y así... Tenemos todos los componentes en un sitio... No... Esto no... A ver... Que necesitamos... Diez mil placas de acero... Vamos a ir cogiendo las que pueda... Aquí... 200... Nada... 700 tenemos... O sea... Esto... Sí, sí... No es suficiente... Producción... La carta de acero... Pues ya puedes poner tú... A construir... Chaval... Ah... Ya está lleno... Ya está lleno esto... Sí, tío... Vamos aquí a poner... Velocidad... Y faltan más o cosas... En serio... A ver... Seis... Siete... Nos hemos quedado casi sin hierro... Sin nada macho... Creo que los 200 ordenadores los tenemos... A ver... Están ahí a tope de producción... No sé que tal vamos de uranio... Pero... Mira a mí que... Que peligra la cosa, eh... No, va bien, ¿no? A ver... No, no... Estamos bien... A ver que ponga por ahí... Vale, yo tengo muy pocos signos... Voy a... A recargar una botellita... Sí... Vamos a ver... Tampoco podemos hacer muchas más cosas... Porque es que... Es menos faltan cosas... Sí... Bueno... Podemos... Podemos estrenar así... O arreglar la nave grande... O estrenarla... O hacer algo de eso... La podemos ir a picar, vamos... A ver... Oxi... Voy para allá... Un segundo... No hay oxígeno... No hay botellas, creo... ¿O cómo se llaman? Hotel... A ver... Botella... No... No hay... Oxi... 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 No hay botellito... Y me voy a morir... Te da 6%... En plata... ¿Qué? En plata... En plata... Creo que había en la nave... Bueno, no... Había oro... Creo que en la nave minera... Pusimos unas cuantas... Fenequillo... O sea, la nave minera... Pero la grande, eh... Ah, vale... Vale... Pues al 4%... Volando por el espacio... Me voy a matar... A ver... A ver... Está muy chula... Ah, fuimos a picar ya... Tú fíjate en todas las cosas que tenemos... Joder... Me la lío... Me... Me caigo... A ver... Ah, sí, sí que hay botellas... Pírate dos... Vale, a ver... Pírate todo lo que hay... Es que hay que descargarla... No... Vale... Vale, ya tengo oxígeno... Mmm... Sí, pero no hay espacio en... En... En la base... O sea, hay más... Hay más almacenes aquí que en la base... O sea, imagínate... No, pero... En almacenes... Pero en la base hay dos... Y aquí en la nave hay tres... Y están llenos... Están llenos... No sé... Salte a la nave minera... Y la vamos descargando... ¿Cómo... ¿Cómo se mete una nave minera? ¿Por detrás o cómo va? Ah... La nave minera... Digo la... La normal... La otra... Y vamos descargando... No hay otra... Tengo que hacer una bahía de... De... De naves y tal... Guau... Pero eso es... O... Bueno... Extender un tubo hasta afuera... Básicamente... Guau, 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 guau... ¿Pero qué? Qué es lo podemos hacer... Vale... Si... La verdad es que se mueve un poco... Mal. Creo que si quieres podemos hacer lo del tubo. Vamos a pausarla... ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿No vengas con la nave esa? No, no, estaba moviéndola un poquito, a ver qué tal iba. Ya está, ya he terminado. A ver... A ver, queremos salir. Ahora. La verdad es que sí se nota que es de un tamaño potente. Nuestra primera nave grande. A ver... Sí, ¿dónde está la entrada de casa? Voy a hacer yo lo del tubo. Pero... ¿Quieres sacarlo...? Fuera. Vale. Si no, ¿qué hacemos? Es que en verdad... Lo digo, que por dónde sacarlo, digo, el problema. Por arriba. Es que, el problema... Es que en la nave... Bueno, la base que tenemos... Está muy mal montada. Porque dentro de un acteroide es una mierda. Bueno, esto es una mierda. Para empezar... Ha quedado muy chulo, la verdad. O sea... Habría que desmontar la altera... Hacerla otra vez fuera. O sea, quiero decir... No queda fea, o sea... No, pero el problema es que no tenemos espacio, porque ahora no tenemos muchas cosas. Yo creo que lo que deberíamos hacer... Es desmontarla y hacer una base fuera. Tú sabes lo que se tarda en montarla. Yo creo que es mejor comunicarla con una base fuera. Y... O sea, es el tubo que vamos a gastar. Bueno, pero... Pero más que... Más que todo... Desmontar todo esto, en serio. Tú sabes... ¿Te acuerdas lo que nos costó el reactor y todo? Vale, vale. Ahora tenemos nave soldadora. Antes no teníamos nave soldadora. Nada, pero igualmente será muy lento. Entre que... Mueves placas y placas. Podemos hacer varias bases si quieres. O sea, podemos hacer esta que la utilicemos como una base... Por si acaso. Y después... Hacemos una base grande fuera. Si quieres. Podemos empezar otra nave, otra base y eso. Claro. Tú me dices. Ya, te llenan la... Esta no está terminada, eso sí. Que llenen la soldadora. Vale, a ver. ¿Qué cosas? Cosas, cosas. Dime... Dime qué le tengo que meter. Cosas. Mil placas de acero, componente de construcción, tubo... Lo que pille. Un poco de todo. A ver... Tengo ahí... Casi mil placas de acero. Pues suficiente. Vamos para arriba. Mirate que le pongo más. Ah, ya sé dónde vamos a empezar. La estructura esa aquí fue Fénix. Podemos empezar ahí, si eso. Vamos a ver. Vale, vale. Vale, vale. Vale, tenemos aquí tres mil placas de acero. Espérate que... Si hay más por aquí. Más o menos. Sí, están como muy mal ordenados esto. Para... Claro. A ver. Vale. Vale. Un momento de construcción, ¿cuántos se necesitan? Los que pilles. 500. Es que ahora solo vamos a aceptar placas de acero, porque tenemos que hacer el suelo y eso. Vale, pues placas de acero, venga. Ya está. Bueno, ahora, si eso, cortamos y hacemos otro episodio porque ha llevado bastante. ¿Cuánto llevamos de episodio? Media hora. Bueno. Pues hay que pasar rápido el timbo. Venga, pues, chicos. No me meto mucho en este episodio. Hemos... Nada, poca cosa. Así que en el próximo empezaremos a hacer una base. No sé si aprovechar lo que hicimos... Lo que hizo Fennec aquí fuera o... ¿Qué hacemos? Bueno. Sí, yo creo que sí. Lo decimos en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós.